Que onda warriors sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, ya estando a tan solo 7 dias de la salida de KOF XV, quise traerles este video para aclarar todas sus dudas respecto a la decimo quinta entrega de KOF, resolveremos dudas tales como las diferentes versiones del juego, los packs DLC, para que consolas estan disponibles, quienes podran tener acceso al juego a partir del 14 de febrero, precios, es el climax de la historia, etc, ademas de traerles una ultima noticia respecto al DLC de KOF XV, asi que bien, comencemos de una vez a responder sus mas grandes dudas sobre KOF XV, ¿Cuantas versiones diferentes de KOF XV hay? ¿Para que consolas esta disponible? ¿Cuál es el precio de cada version? ¿Que version me deja jugar desde el 14 de febrero? En total son 4, la version estandard fisica, la version estandard digital, la version deluxe digital y la version omega, la version estandard fisica viene con el juego base, la cajita obviamente y cuesta 60 dolares, si lo compras antes del 14 de febrero obtienes gratis el traje de Terry Garou, y tambien el de leona clasica, esto tambien para todas las plataformas, la version estandard digital viene con el juego base y cuesta 60 dolares, si lo compras antes del 14 de febrero obtienes gratis el traje de Terry Garou y tambien el de leona clasica, esto tambien para todas las plataformas, ademas solo disponible para la playstation 4 obtendras un tema gratuito de KOF XV, la version deluxe digital viene con el juego base, mas el fighter pass 1 y cuesta 85 dolares, este traera al garou team y al south town team, solo estos dos equipos, luego los otros dos anunciados se venderan por separado o en conjunto mas adelante, si lo compras antes del 14 de febrero obtienes gratis el traje de Terry Garou y tambien el de leona clasica, esto para todas las plataformas, ademas solo disponible para la playstation 4 obtendrias tambien el tema gratuito de KOF XV, tambien solo disponible para aquellos que compraron antes del 14 de febrero la version deluxe del juego, tendran acceso anticipado a KOF XV desde el mismo 14 de febrero, solo disponible para los usuarios de playstation 4, playstation 5 y xbox series X y S, los usuarios de pc solo podran acceder al juego el 17 de febrero, para pc esta disponible en 3 formatos, windows 10, steam y epic storm, y por ultimo tenemos la version omega, esta viene con el juego base para playstation 4, playstation 5 o xbox series X o S, eso sera de tu eleccion, luego trae un libro de ilustracion de 119 paginas, donde podran verse por ejemplo, los renders de los personajes del juego, tambien vendra con la banda sonora del mismo, siendo dividida en 2 discos, por otro lado traera 3 litografias, una de Mai, otra de Terry y la ultima de Iori, los 3 personajes mas populares de KOF y SNK en general, traera por supuesto el acceso a los trajes de Terry y Leona, ademas del primer fighter pass con el Garou Team y el South Town Team, siendo canjeado en formato digital, todo esto vendra dentro de un estuche especial con la imagen de Iori Yagami, misma que vemos en su litografia, el precio oficial de esta version es de 100 dolares, pero esto puede aumentar debido al poco stock, la alta demanda o la reventa del mismo, si compro la version omega, deberia poder jugarla el 14 de febrero? esto depende enteramente de donde lo compraste, puede llegar ese dia como el 17 o inclusive mas tarde, dependerá mucho del correo y tal, ya que esta version solo esta disponible en Norte America y Europa, y como la mayoria de aqui somos de latinoamerica, deberemos optar por el correo para hacernosla llegar, pero si alguno de ustedes vive en Norte America o Europa, no deberian tener problemas en que les llegue el mismo 14 de febrero y poder disfrutarlo desde ese dia, si no puedo preordenar ahora la version deluxe, podre comprar los dlc y los trajes alternativos por separado mas adelante? la respuesta es si, podras comprar los trajes alternativos de terry y leona por separados, la diferencia es que si preordenas ahora te los dan gratis, luego de eso deberas pagar por ellos, aun no se sabe el precio por unidad o los dos juntos, lo mismo ocurre con los dlc, puedes comprar un equipo por separado o los dos juntos, cada equipo dlc costara aproximadamente 19 dolares cada uno, y los dos juntos, es decir el fighter pass solo por separado con los dos equipos, 29 dolares aproximadamente, ahora vamos con las preguntas que tienen que ver con el juego en si, para la gente que esta desactualizada con la informacion del juego, cuantos personajes tiene el roster inicial y quienes son? el roster inicial cuenta con los 39 personajes que ves en pantalla, sin embargo se dice que tendra un personaje especial mas, mas 2 jefes, esto lo descubriremos con la salida del juego o en un posterior trailer, porque el orochi team y ash estan en KOF XV si estaban muertos? es un dream match sin historia? no, no es un dream match sin historia, este juego tiene historia, muchos de los que me preguntan esto obviamente no han jugado KOF XIV, pero no se preocupen, aqui les respondo la duda resumidamente, en los hechos ocurridos en KOF XIV existe un jefe llamado Verse, una entidad que se alimenta de almas malvadas en el interior de su cuerpo, este ente esta conectado con el protagonista de esta saga, Shunai, donde la fuente de poder de uno de los brazos de este, viene de Verse, Verse al ser derrotado en KOF XIV por el Japan Team, libera este cumulo de almas que tenia en su interior, estas almas resucitan en diferentes partes del mundo, de las que se ha podido confirmar, la resurreccion del orochi team, con chris, yashiro y shermie, y tambien del propio ash, tambien resucito orochi medio moribundo, pero fue sellado por el equipo de los 3 tesoros sagrados, dentro de Verse habia muchas mas almas, pero de momento estas son las unicas que se sabe de su resurreccion, y si me preguntas el porque ash estaba dentro de Verse, si el habia desaparecido de la realidad y no habia muerto, no tengo respuesta oficial aun, deberemos esperar el juego para saber 100% los motivos, este KOF es el ultimo de la franquicia? en teoria no, ya que se decia que habria una trilogia como ocurre con todas las sagas de KOF, asi que no deberia ser el ultimo, sin embargo la pagina oficial nos invita a vivir el climax de la historia, lo que genera dudas de si realmente este podria ser el ultimo KOF, yo personalmente creo que no, y cuando habla de climax de la historia significa eso, que llega al climax, el momento mas emocionante, pero no el final, ya lo descubriremos proximamente, ¿Habra mas DLC luego del Fighter Pass 1 y 2? Si, tenemos respuesta oficial por el mismisimo Oda, esta 100% confirmado, tendremos mas DLC en 2023, Oda ha dicho en una entrevista reciente que han finalizado el proceso de personajes adicionales para este año 2022, y que pronto se pondran a trabajar en los proximos personajes adicionales mas adelante, es decir, proximos DLC, ademas aclaro algo acerca de Kim, revisaremos las solicitudes de varios personajes, incluida la de Kim, durante el proceso de planificacion, como Kim es un personaje muy popular, haremos todo lo posible para que sea una realidad, asi que al parecer haran todo lo posible para que el maestro de taekwondo llegue a KOF XV, una muy buena noticia les traigo para los fans de este personaje, asi que si, parece ser que tendremos KOF XV para rato! Javi, ¿Traeras KOF XV al canal? ¿Debo tener miedo de spoilearme? La respuesta es si, obviamente traere KOF XV al canal, hare stream en Twitch jugando el modo historia con los equipos durante varios dias seguidos, hasta completar todos, y cada modo historia de cada equipo por separado, sera resubido a mi canal principal, asi que si no puedes estar en directo junto a mi en Twitch, puedes mirarlo en mi canal principal, Tratare de que los primeros 3 dias las miniaturas y titulos no tengan spoilers, mas que nada para respetar a aquellos que podran jugarlo desde el 17 de febrero, aun asi, te recomiendo escapar de las redes sociales desde el 14 de febrero, porque... habra spoilers por todos lados! ¿Haras un torneo de KOF XV? Si, hare un torneo de KOF XV, esten atentos a mi canal y a mi twitter para mas informacion proximamente! Y bien, hasta aqui llegamos el dia de hoy, He contestado todas sus dudas respecto a KOF XV, si tienen alguna otra que no fue contestada en el video, háganmelo saber en la caja de comentarios, que intentare contestarlo a la brevedad, aun asi, si no puedo contestarlo, agradeceria mucho a los warriors que lo hicieran por mi, les dejo en pantalla el panorama de las diferentes versiones de KOF XV con su disponibilidad y beneficios de cada version, eso es todo por ahora, por favor sigame en twitch y twitter, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima! En honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior, solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad. ¡Suscríbete al canal!